Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me voy a sacar a la de la historia de Pérez Ramos o Purificación Pérez Ramos, como os aparezca. Y es que me subo a la iniciativa de James Landerlust para que no haya contaminación acústica en ciertos lugares. Y es que yo siempre fui una niña que dialogué en un tono de voz bajo, apenas inaudible. Y cuando nació mi segunda hermana empecé a hablar en un tono de voz más alto. Y es que dijo que hiciéramos una lista sobre los sitios en los que se puede hablar en un tono de voz alto, incluso chillar. Que no es recomendable más que niños pequeños de 3, 4, 5 y 6 años, mientras que los adolescentes deberían hablar en un tono de voz, digamos, pacífico. Porque si no, luego vienen los trastornos del sueño y los trastornos de ansiedad y depresión. Y es que he elaborado una lista y os la voy a enumerar en muy poquito tiempo, el vídeo va a ser muy cortito. Como veis no voy maquillada, que estoy en el verano y me dijeron o barriga o maquillaje, con lo cual si me maquillo me ponen barriga. Y sé quiénes son y se quedan obsoletas a mi lado que no se maquillan nunca. Y yo, bueno, no me maquillo ahora, intento hablar en un tono de voz más pausado, más tranquilo. Y es que estamos por evitar la contaminación acústica. Y es que silencio, hablar bajo, en el cine. Mejor no hablar en el cine, pero los niños pequeños, que es a quien me ha dirigido este vídeo, son muy cautos y muy obedientes y no hablan en el cine. Mientras que los adolescentes suelen cuchichear o reírse en alto. Dependiendo del tipo de película que estéis viendo, si es de dibujos animados o graciosa, o si es seria y... Entenderéis, ya sabéis la diferencia, ¿verdad? Si es graciosa y de humor, reírse y... Si es seria, callarse. Se puede decir, mamá, tengo miedo y en bajito, para que tu mamá te hable y te diga cosas. En las bibliotecas, silencio. En el dormitorio, hablar bajito. Durante la cena, hablar bajito. Porque el niño ya se va empezando a quedar dormidito para irse para la cama. Durante el baño nocturno, hablar bajito. O no hablar. Al despertar, despertar con cuidado y suavemente, para no solos saltar al niño. Durante los deberes, no hay que hablar. Y si haces los deberes con amiguitos, hablar en un tono de voz más suave. En clase, no hay que hablar, hay que atender al profesor. Y levantar la mano si quieres hablar. Por la calle de paseo, mejor no hablar. Y no quiero ser mala. O sea, los niños hablan a la hora del paseo. Pero si van a las niñitas, no hablan. Y son bebés todavía. Y si eres un niño pequeño, vas con tu padre de la mano de paseo, mejor no hablar. Ese es un comando de la calle. Que los niños no deben de hablar por la calle. A la hora de comer, hay mucha gente que se reúne. O sea, se reúne el padre, la madre y los niños y hablan mucho. Y asarchillan. Y eso produce malas digestiones. Con lo cual, hablar en un tono de voz normal, como estoy hablando yo ahora. Al desayunar, el niño sigue despertando, sigue despertando. Y hay niños que son muy nerviosos, que hablan en alto y gritan. Pero mejor hablar en alto y no... Bueno, en un tono de voz normal, normal. Al leer, hay que estar en silencio. Al desvestirse, a la hora de irse para la cama. Y por supuesto, si el niño va al bar, que no es recomendable, respetar la lectura de los periódicos. La hora de lectura de los periódicos de los ancianitos que van. Respetar la lectura de los periódicos. Y respetar la hora de lectura de libros. Que eso no lo saben respetar los chicos, los adolescentes. Y si los adultos que hablan bajito. Y se puede leer bien y ver tablets. Y no hace falta chillar, ni mucho menos. Pero a la hora de chillar o hablar en un tono de voz más alto, es en el recreo, en el parque infantil. Al ver la televisión, se puede hablar alto. Si quieres comentar algo, hay niños que no hablan nada de nada, como yo, que estaba en silencio, prestar atención a la tele. Cuando mi hermana era pequeña, pero después de mayores, comentábamos la jugada siempre. Cuando mi madre, durante los programas infantiles, reírse y hablar de cositas. Al jugar a la consola, hacer ruidos y decir, ¡Oh, perdí una vida! ¡Oh, gané una vida! Y si se puede hablar en alto. Al hablar con los amiguitos, se puede hablar en alto. Y se puede chillar. Pero mejor no chillar a un amigo, que lo puede suener mal. O sea, nunca insultar. Si no, lo trípico en el pilla-pilla, chillar y hablar alto. A la salida del cine, si se puede hablar. Y se puede... Pero generalmente los niños pequeñitos salen de la mona de los padres silenciosos, hablándoles un poquillo. Yo es que era muy habladora, yo era una niña muy habladora. Al jugar en la calle, por supuesto. Pero no a la hora de la siesta, sino a las seis de la tarde. No a las seis ni a las cuartas ni a las cinco, sino a las seis de la tarde. Durante la ducha o baño, siempre he chillidos y se habla mucho. Aunque hay niños que se dejan hacer y en silencio total se dejan duchar y bañar. Al vestirse, que hay alegría y boleación. Al vestirse, yo boleaba mucho con mi mamá al vestirme y decía, quiero esto, esto y esto. Y hablábamos, y hablábamos en un tono de voz más o menos elevado, que ya digo que yo casi siempre hablé en un tono de voz bajo. A la hora del ocio en casa, o sea, cuando nadie tiene nada que hacer, ni trabajo, ni ver televisión, ni trabajar con el ordenador, ni con la tablet. O sea, jugar a los juegos de toda la vida, el Monopoly, el Parchís, la OCA. Por supuesto, durante el ajedrez, no. Hay juegos con los que no se puede hablar y juegos durante los que sí. Y al peinarse también se puede hablar y hay niños que también están calladitos mientras que los peinan, pero yo hablaba con mi mamá. Mamá, no me tienes alto del pelo, mamá, fome flequillo, mamá. Lo típico. Y si has llegado aquí, gracias por estar ahí. Y respetar mucho la hora de los periódicos y de las lecturas en las cafeterías y no ir con vuestros hijos a la cafetería ni al bar. Y dejarlos en casa con la abuela, jugando con la consola, viendo la tele o jugando a juegos. Y ahora sale la game y la consola, pero bueno. No lo sé, incluso para aprender a las niñas a coser, bordar o calcetar. Hablar en un tono de voz normal. Y nada, hoy es un día de lluvia en Ferrol. Parece que soy en Santiago de Compostela. Tengo esa sensación y lo paso genial. Y los youtubers hacen mucho ruido al hacer los vídeos, o son muy jubilosas. Y yo os digo, no me voy a maquillar, pero una ayuda y una mano y un cable a mi amigo Jace Vanderloos, que decidí hacer así, hablar un poco más bajo. Poner un teléfono con la voz del padre y la cara del padre para que el niño la vea. Y el tercer consejo, no me acuerdo cómo era, un momentito. Bueno, no me acuerdo del tercer consejo y a la hora público. Y le salió un vídeo divino. Y ya está, ya está, por la contaminación acústica fuera, fuera contaminación acústica. Y están los sitios donde los niños pueden gritar y chillar y donde no. Y hasta los adolescentes y los adultos, que es increíble que adultos y adolescentes se pongan a gritar y se pongan a chillar en los bares. Cuando hay ambiente de fiesta, nocturno, y copeteo, y DJ, no puedes ni hablar. Y tienes que entrar un negocio muy alto para que te escuchen. Pero generalmente la gente va a ir a ir a beber de la copa, a los sitios a los que fui yo vaya, o hace comentarios graciosos. Y ya está, chicos. Me voy. Saludos. Besos. Chao.